Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un zanal arco iris. Vamos a hacerlo con esta cera, este molde y estas crayolas de colores. Ponemos a fundir cera, un trozo pequeño, ya la tenemos lista, aun de todas formas nos va a sobrar de esta cera, le vamos a añadir para empezar el color rojo, el colorante es una crayola, una cera de la grasa de las que utilizan los niños en el cole, mezclamos bien y ya tenemos nuestro primer color listo, separamos esta cera y ahora vamos a untar nuestro molde y contramolde con aceite para bebés, para hacer el fanal. Primero mojamos bien la bandeja con el aceite para bebés o puede ser vaselina liquida, cualquier tipo de desmoldeante graso. Ahora si cogemos nuestro molde, la parte de fuera y la untamos por la parte interior del molde. Echa una masa de aceite y lo embasgurnamos bien. Así por los cuatro lados. Si no tenéis aceite corporal, podéis utilizar un aceite de cocina, aunque no os suelo recomendarlo. Esto es el último caso. Situamos nuestro molde y ahora cogemos el contramolde. Veis que le he hecho unas marquitas con un rotulador para guiarme para los colores. Pues lo mismo, le echamos el aceite y embasgurnarlo. Esta vez por la parte de fuera de nuestro contramolde, la pared exterior. Una vez listo, lo vamos a colocar en el interior de nuestro molde, dejando la misma separación de la parte superior de la pared, vamos a colocarlo entre todas las paredes. Va a ser más o menos un centímetro alrededor. Una vez que ya está bien puesto, le vamos a verter nuestro primer color, que va a ser el rojo. Con cuidado, porque no hay mucho espacio por el que verter la cera. No vamos a echarla toda. Simplemente hasta llegar a la marquita que hemos marcado primero. Con el resto de esta cera, la vamos a separar. Yo la voy a verter en mi molde para jabones. De pastilla de jabón, de donde tengo esta parafina, que veis ahí en la imagen. Limpiamos los restos de color. Lo limpiamos con un papel de cocina, o si tenéis papel de periódico. Ahora es para que no nos manche el siguiente color. Así ya nos llega. Y volvemos a echar esta piecita, que es de pastilla de jabón, de mi molde de jabones, de silicona. Que he preparado la parafina para después utilizar. Y lo mismo, de esta pastilla no vamos a utilizar toda la parafina. Bien, ya tenemos fundida la cera. Y ahora cogemos el color naranja. Veis que estoy utilizando unos trozos bastante grandecitos, lo que es la mitad de la crayola. Si le echáis la mitad de esto, os llegaría lo que es un cuarto. Diluimos bien el colorante en la parafina. Y ahora vamos a verterlo encima de nuestro color rojo. Recordar con cuidadito, que no se caiga por fuera. Bien, ya he vaciado lo que me sobraba. Lo utilizaré en otra vela. Limpiamos bien el recipiente y a por el siguiente color. Vamos a echar la pieza de parafina. Esta parafina que estoy utilizando es una parafina de 56, es muy blandita. Ahora le he echado el color amarillo. Removemos. Recordar que cuando hagáis este proceso de verter el color uno sobre otro, no tardéis mucho en echar la siguiente capa. Porque si os pasáis, se enfriaría demasiado y después a la hora de cortar el trocito de la estrella que queremos, no nos iba a dejar. Siguiente color. Y de nuevo a verter sobre el color anterior. Ahora el verde. Recordar, yo estoy echando poquita cantidad, como algo más de un centímetro de altura. Pero no mucho más, porque es el tamaño que requiere este molde. Tenemos listo el color verde. A verter. Volvemos a calentar un trozo de parafina. Ahora el azul. Veis que es un azul bastante intenso. Ya os digo que si os resultan muy fuertes estos colores, echar menos cantidad de colorante, de crayola. Ahora un morado. Lo mezclo con el azul. Yo este azul ya no lo he retirado. Ya he aprovechado porque va a ser para la última capa de nuestro panal. Y he mezclado el morado con el azul para conseguir un violeta. Bien, y a verter este color hasta que nos llegue a la parte superior del molde. Listo. Ahora, solo dejar secar la parte superior de la última capa de color que hemos echado, el morado. Retiramos la parte interna, el contramolde, antes de que enfríe del todo. Bien, ya veis los colores por dentro. Ahora con el cortador de pastas en forma de estrella, lo sitúo y voy a presionar. Veréis que os va a resultar fácil, porque aun esta caliente esta cera. No hemos dejado que se enfriara del todo. Y lo mismo vamos a hacer con los otros tres lados. Bueno, si os gustan mis tutoriales, queréis aprender más sobre velas, pues ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para recibir las notificaciones de mis videos. Y a mayores, si os gusta realmente, pues darle un like. Lo que es el dedito para arriba, pulgar para arriba, para lo que son los algoritmos. Muchas gracias por estar viendo el tutorial. Bien, ahora en esta parte, vamos a cortar en bies, osea inclinado, estos bordes. Esto va a ser para que la cera de la parte inferior se agarre mejor a lo que son las paredes. Y quede mejor acabado. Ya lo tenemos listo. Vamos a aprovechar esta cera. Para hacer la base de nuestro fanal. Le vamos a añadir una piecita más de parafina. Esta vez si la vamos a utilizar entera. Bien, ya tenemos fundido. Y lo que he hecho es añadirle el colorante. Lo que es un violeta. Recordar en crayola. Si no tenéis crayola y tenéis la posibilidad de tener anilinas. Adelante, perfecto. Las anilinas mejor. Son de mayor calidad. Vertemos como un centímetro de alto. Uno y medio. A mi ya me llega con esta parafina. Y ahora si. Hay que dejarlo secar. Enfriar. Bien. Lo he dejado enfriar una noche. Para que veáis el resultado. Así quedaría nuestro fanal. Arcoiris. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora voy a decorarlo un poquito. Voy a aprovechar una de las estrellas que he cortado. Para ponérselo a la rafia. Podéis utilizar estas estrellas para decorar. O incluso hacer unas mini velitas. También. Podríais aprovecharlas. Aquí simplemente le voy a hacer un nudito. Y ahora si. Le echo un agujerito a la estrella. Y le paso la rafia. Y así. Os queda. Pues. Más decorado. El fanal. Podíais. Dejarse. Como. Como no. Y aquí quedaría nuestro fanal. Vamos por supuesto a encenderlo. Una velita de té normal. La ponemos en el interior. Y ahora si. Vamos a prender. A prenderle fuego con una cerilla. Así prendemos con la cerilla. Siempre recomiendo las velas encenderlas con cerillas. Aunque aquí no se aprecia muy bien la luz del fanal. Porque es de día. Os recomiendo hacerlo. Y probar de noche. Ya veréis que bonito fanal os quedará. Muchas gracias por verme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.